El Gabla de la Policía del Departamento del Magdalena Medio hace un llamado a la comunidad a ser muy cuidadosos con su información personal, manifestando que en Barranca Bermeja se siguen presentando casos de extorsión en distintas modalidades. Se siguen presentando las extorsiones, digamos que en distintas modalidades, en este caso pues especialmente a través de redes sociales y internos digitales que consiste básicamente en la modalidad de falso servicio y es que las personas son citadas a Puente Sogamoso, aquí al Corregimiento del Tigre en Yondó, al Llanito, al Centro, para ser contratados por algún servicio dependiendo de la actividad económica a la que la persona se dedique y pues desafortunadamente a través de intimidaciones vía telefónica terminan amenazando a los familiares y consignando pues dependiendo de la capacidad de las personas ciertas sumas de dinero, 500 mil pesos, un millón, tres millones de pesos y hemos visto casos de personas que han venido de otros departamentos como por ejemplo Meta, Boyacá, a contratar acá algún servicio y desafortunadamente pues han sido engañados de esta manera por los delincuentes desde las cárceles. A pesar de que han disminuido los casos con respecto al año anterior, sigue siendo una situación preocupante y delicada. Sin embargo, uno ve que las personas, muchos ya conocen la modalidad y en mi dato llaman al gaula, se acercan las instalaciones y logramos de pronto ubicar a la persona allá en los lugares que les dije y evitar el pago de cualquier cuantía. Sin embargo, hay personas que vienen de otros lugares que no son de acá, propiamente de Santander o de Magdalena Medio, que no conocen muy bien la modalidad y han caído pues en este tipo de delito. El gaula dio algunas recomendaciones para evitar este tipo de situaciones e invita a denunciar estas llamadas que realizan desconocidos con la finalidad de obtener dinero a través de engaños. Que pueden acercarse o llamarse a la línea 165 del gaula de la policía para nosotros darle una asesoría y siempre que los contraten a algún lugar donde ellos no conocen muy bien, que les van a sobrepagar la actividad comercial que ellos realizan, siempre verifiquen muy bien que no sean estos lugares de El Tigre, Puente Sogamoso, El Llanito, El Centro, que por lo menos no es que no vayan, sino que verifiquen muy bien la información de que la persona que lo está contratando sí tiene una actividad comercial, que usted le cuente a su familia o a su empresa hacia dónde se dirige, porque ellos le piden mucha información, placa de vehículo, acompañante, cuánto tiempo viene, cuánto se demora y con esa misma información que ellos suministran es que el victimario termina extorsionándolo posteriormente. En caso de ser víctima o recibir llamadas de este tipo, comuníquese inmediatamente a la línea 165 del GAULA de la Policía y exponga el caso.